A partir del lunes 24 de noviembre, la expedición del pasaporte tendrá un costo de 12 unidades tributarias, es decir, 1.524 bolívares. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, resaltó que para los trámites de elaboración del documento obligatorio para viajar es necesario un arduo proceso y el material utilizado es de alta tecnología. Además, las personas que no retiren el documento en los siguientes 30 días de la fecha establecida serán multados con 8 unidades tributarias equivalentes a 1.016 bolívares. Esta medida forma parte de la reforma a la Ley Orgánica de Identificación aprobada mediante ley habilitante.